¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas tardes. Hoy, obviamente, como están comentando, el propósito de la sesión es poder calcular o identificar, en este caso, el grado absoluto y grado relativo de un monomio. Vamos a empezar con un monomio, sí, como poco a poco. Muy bien. Primero, ¿qué es eso de grado absoluto y grado relativo? A ver, entendamos aquí. Bien. Supongamos que en el salón de clases hay un número de estudiantes, ¿verdad? ¿Profesor, está ahí? Sí, yo estoy aquí, tú estás ahí. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien o no me escuchan bien? Sí, profesor, sí lo escuchamos bien. Ahora sí lo escucho. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿saben que en un salón de clases hay un cierto número de estudiantes? Ese cierto número de estudiantes le vamos a llamar como si fuera un grado absoluto, que es un número absoluto. Mientras que el número de estudiantes de varones y de niñas, por separados, son grados relativos, ¿ok? Escuchador, continuamos. Escribimos en el mismo lugar. Bueno, continuamos en el mismo lugar. Estamos dando inicio a uno nuevo. Voy. Sí, papá, voy. Voy. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí me logran escuchar? Sí. Ok. Entonces, primero, un monomio, ¿cuántos términos posee? Uno, el binomio posee dos, el trinomio así sucede, y el polinomio varios. Ángelo, Ángelo, está dando el 100%, el 120%, sigue así, sigue así. Entonces, primero recordemos eso, tenemos un monomio, digamos, este polinomio, este, digamos, como esta expresión se llama m, de x, lo hace así, 5x, ¿ok? Este es un monomio, perfecto. Pero, fíjense, tiene una sola variable. Pero hay monomios, por lo que aquí, monomio de una sola variable. Ejemplo de monomio de una sola variable. Ahora, pero hay más, hay más, mire. También podemos tener un monomio, monomio de varias variables. Entonces, fíjense lo que vamos a tener. Vamos a tener un monomio que se llama p, y las variables van a ser x, y, y z, ¿ok? ¿Qué es el profesor tanto? Sí, tranquilo, ya vas a ver, mire la magia. Mira qué sencillo es. Esto se va a llamar 3, la constante 3, la variable x, la variable y cuadrado, la y va a estar a la 3, y la z a la 4. Ahora, fíjense bien. ¿Cuántas variables tenemos? ¿Cuántas variables tenemos? ¿Aló? Sí, profe. ¿Cuántas variables tenemos? Tres. Tres. Muy bien, muy bien. Tres variables. Ahora. El grado absoluto, ¿cómo se va a entender, muchachos? El grado absoluto es la sumatoria de los exponentes del polino, en este caso del monomio. Este es un elemento nuevo. Lo coloco acá. El grado, el grado absoluto, en este caso de un monomio, va a ser la sumatoria de los exponentes, exponentes, de las, de todas las variables. ¿Y cómo se abrevia el grado absoluto? Esto es muy sencillo. Es muy sencillo. Con GA. ¿Ok? Ahora, y yo te lo digo, ¿ok? El grado absoluto de un monomio va a ser la sumatoria de todos los exponentes, de todas las variables. ¿Ok? Pues aquí, ¿cómo podemos sacar el grado absoluto de acá? De P. ¿Cómo puedo sacar el grado absoluto, en este caso, del polinomio P? Sumando los exponentes de X, Y y Z. Muy bien. Exacto. los exponentes tanto de X, que en este caso es 2. 2, más, 3, más, 4. Entonces, ¿cuánto me da el grado absoluto? 9. Sí. ¿Complicado eso? No, profesor. Para nada, para nada, pero así como hay un grado absoluto, hay un grado relativo. O sea, que es un grado que va a ser específico para cada variante. Vamos a colocar aquí. Grado, 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 relativo. El grado relativo se abrevia como GR. ¿Ok? GR. Del polinomio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué significa en este caso? De un monomio, monomio va a ser el valor que toma el exponente según la variable. ¿Ok? Es decir, yo le pregunto a usted, muchachos, ¿cuál es el grado relativo de X? Uno. ¿Cuál es el exponente de X? ¿Cuál es el exponente de X? ¿El exponente de X? Dos. Dos. Ajá, muy bien. Si le pregunto, por ejemplo, el exponente del grado relativo de Y, ¿cuál sería? Tres. Tres. ¿Ves que está sencillito? Ajá. ¿Y el grado relativo de Z? Cuatro. Ah, lo domina, ya lo demás usted lo sabe ya. ¿Hasta aquí se entiende si se entiende la definición? Sí, profesor. Está sencillito, está sencillito. Ahora vamos a vamos a colocarlo aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Voy a colocar un ejercicio para que usted lo haga, ¿ok? Vamos a plantearlo. ¿Alguna duda Torita, Adriana, Ángela, Araceli, si se entiende bien? Sí, profesor. Yo voy a ver si lo entendí. Sí, sí, ok. vamos a hacerlo vamos a hacer dos más y vamos a ver. Vamos a hacerlo nomás. pam, 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 pam. Ok, entonces, vamos a tener este polinomio que va a llamar QDQ. Muy bien, gracias por tener la cámara encendida Adriana, gracias por tener la cámara Muchachos Excelente, excelente, excelente Y amar QDX Y Entonces, muy bien, Ángelo, gracias Excelente, buenísima foto Excelente Así mismo, con su casaca Me queda bien Ajá Miren aquí, miren aquí, asúltense Asúltense, miren, miren Señor, usted tiene miedo ¿Tiene miedo, sí o no? No, ¿verdad? No Claro que no, entonces vamos a hacer Mire, muchachos Le voy a pedir a calcular el grado relativo De X Más El grado absoluto De Q Ajá, miren ¿Cómo sería eso? Quiero calcular esto ¿Qué hago primero? ¿Cuál no es el 2? El grado relativo ¿Cuál es el grado relativo? 2 Ajá, ok Vamos a hacerlo como por partes, ¿no? El grado relativo De X Es 2 ¿Cierto? Luego El grado absoluto Es la sumatoria de todo ¿Cierto? 13 15 Sería 15 Sí, ¿no? Ajá Muy bien El grado absoluto de Q Sería todo Que sería 2 Cuidado Sería 2 Más 11, ¿no? Que sería 13 ¿Sí? Sí, bro Y al final Como me piden la suma ¿Qué debo hacer? Bueno, sumar Más nada Ya nos queda de otra Entonces se coloca aquí Se coloca acá Bien bonito Bien chévere En conclusión La suma de El grado relativo de X Más la suma De grado absoluto De Q Es 13 Bueno, 2 más 13 Que sería 15 ¿Sí? ¿Estamos viendo aquí? Sí, profesor Yo el 7 ¿El 7? ¿Qué pasó con el 7? No lo hemos contabilizado No Porque el 7 es una constante ¿Ok? ¿Sí? Ok Listo Bueno Ahora vamos a ver Si tenemos Un ejercicio Para poder realizar Vamos a hacer Vamos a hacer Un par de ejercicios Vamos a hacer Estos Me dicen que El grado absoluto De un monomio Es 20 El grado El grado Absoluto De un monomio Es 20 Y me están pidiendo Hallar La letra A De un profesor Que es eso Que tiene que hallar A Mira Esta va a ser Tu monomio Voy a tener Voy a tener acá 3 X Elevado a 7 Y Y elevado a A Menos 3 Aquí ya aparece Tu A Por Z Elevado A la 9 Ok Ok ¿Quién me ayuda Con esto? ¿Cómo podremos Secar esto? ¿Qué podemos hacer? A ver ¿Quién da más? ¿Quién da menos? El grado De 15 Ah Fíjense que me están pidiendo Que El grado Absoluto Es 20 ¿No? O sea Me están diciendo Que El grado Profesor A es igual A 7 Vamos allá Vamos allá El grado Absoluto De este De todo esto Es 20 ¿Cierto? Es 20 Sí, profesor Pero El grado Relativo El grado ¿Por qué puse R? El grado Absoluto Es 20 Pero recuerden Que el grado Absoluto Es la suma De todos Los exponentes Es decir Entonces hay que Restarles Ah, vamos para allá Exacto 7 Más A Menos 3 Más 9 Todo eso Tiene que darme ¿Cuánto? 20 20 ¿Hasta aquí estamos De acuerdo? Muchachas ¿Sí? Sí, profesor Perfecto Entonces ¿Y lo que hacemos aquí? Bueno, tenemos que resolver Vamos a sacar Esta cuentita 7 Más 9 Me da 16 Y 16 Menos 3 Me da 13 Entonces A Menos Más 13 Más 13 Es igual a 20 Entonces yo puedo decir Que A Es igual a 7 Como dije Exacto A 20 Menos 13 Que sería igual A ¿Qué tal? ¿Les pareció? ¿Un poquito complicado Muchachos? Facilísimo Profesor Claro Claro Está sencillo Hasta aquí Entonces Grado absoluto La sumatoria De todos los exponentes Grado relativo Solamente Es El exponente De la variable En cuestión ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, profesor Perfecto 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 Lo felicito ¿Puedo borrar? ¿Van a tomar notas? Muchachos Sí, profesor Puedo borrar Ok, ok Voy a ¿Espero? ¿O no espero? ¿Me avistas? ¿Lo voy a borrar, profesor? ¿Todo va a borrar? ¿O es una parte? No, no, no Voy a borrar la primera Y segunda columna ya Ah, no Espero, profesor Estoy en la segunda columna Sí, sí, sí No, tranquila Tómate tu tiempo Si tiene alguna duda Con respecto a esto Me dicen Por favor Ya con esto Podemos avanzar bastante Podemos avanzar bastante Podemos avanzar Podemos avanzar ¿Cuántos minutos? No, no, no Vamos a avanzar Bien ¿Alguna duda? ¿En cuanto a ocasiones ponenciales De lo anterior que trabajamos? ¿Alguna duda me lo puedo preguntar? ¿Alguna duda me lo puedo preguntar? ¿Alguna duda me lo podemos ver? ¿Alguna duda me lo puedo borrar? Ok, ok, ok Y la segunda ¿Y la segunda también puedo? ¿O todavía no? Yo también Ok Muy bien Entonces, ahora Ya que me gustó Que entendéramos bien esto Muchachos Vamos a ver Algo que se llama Términos Términos semejantes Ok Los términos semejantes Caballeros Bueno Las mismas palabras lo dicen Que son Semejantes Preguntos Profesor Yo no entendí Qué diferencia hay Entre el grado absoluto Y el grado relativo Ah, ok Muy bien Vamos entonces a hacer otro ejemplo Si no te preocupes A ver Le ayudamos Tenemos otro ejemplo ¿Sí? Lo coloca acá Identificar Identificar El grado Absoluto Y relativo Relativo De los De los siguientes Monomios Ok Te lo voy a colocar aquí Tú me vas a ayudar ¿Qué parece? Más que sencillo Ok Tenemos estos ejemplos Vas a ver Que es súper sencillo Tenemos por ejemplo El polinomio El monomio P En función de X De Y Y vamos a tener El monomio Que es 11 X A la 3 Y A la 10 ¿Te ayudo Daniela? Profesor El grado absoluto Es 13 Ajá Muy bien Vamos a Muy bien Ya sé que lo viste Ángelo Pero vamos Ahorita vamos a ayudar Porque tampoco A Daniela ¿No? Daniela Sí Sí profesor Ajá Daniela Tu compañero Ángelo Me dijo un resultado Directamente Pero para que sepas El grado absoluto Poquito a poco El absoluto del B Va a ser La sumatoria De los exponentes ¿Sí? Mira ¿Ves? Sí ¿No ves Daniela? Sí profesor Sería entonces 3 Más 10 Que sería 13 Que fue el resultado Que me dijo Ángelo ¿Sí? ¿Hasta aquí estás bien? Sí profesor Y ahora El grado Relativo Daniela Va a ser En función De la variable El grado relativo De X Entonces tú te vas a enfocar Nada más en quién En el exponente de X Ajá ¿Y cuál es? 3 Muy bien Y el grado relativo De Y ¿Quién sería? 10 Claro Listo ¿Viste que sencillito? ¿Ya encontraste la diferencia? Sí Sí profesor Muy bien Ya que terminaste así Ya me gusta Vamos ahora con Gracias Ángelo Por la participación Gracias Ángelo Por la participación Vamos ahora a ver El término De ambos Ok Muchachos La palabra semejante ¿A qué le suena? ¿A que son iguales? ¿Son parecidos? Sí Son iguales O sea Como que son iguales ¿No? A ver Vamos a colocar varios ejemplos Y usted tiene que indicarme Si este grupo es semejante 3A Este 5A 7A Estos términos son semejantes Entre sí Sí Porque se multiplican por A Exactamente Exactamente Entonces tiene un semejante Voy a colocar aquí un check Ajá A ver Otro ejemplo Menos 7 AB Toma 3A Y yo aquí Tengo 11B Son semejantes Entre estos tres términos No profesor ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Por ejemplo En el primero Tiene AB Pero en el otro No tiene B Y en el otro No tiene A Muy bien Entonces Usted puede deducir Que para que sean Términos semejantes Deben tener Igual variable ¿Ok? Entonces Vamos a colocar aquí La condición Condición Para que sean Términos semejantes Es que tengan Igual Y que tengan Igual Variable E igual Grado De variable Grado bueno Igual Y Entonces En otras palabras Si tú tienes Por ejemplo 3 X Al cuadrado Otro término semejante Puede ser cual 7 X Al cuadrado Si? Mire Tiene la misma base La misma La misma Variable Y el mismo exponente ¿Se entiende? ¿Si? Si profesor Ok Ok Daniela Leo Ana Ángelo Si vamos bien Adriana Brian Agastelis Pablo Vamos bien Si profesor Entonces Ahora Ya que recibimos esto Vamos a poder hacer Un par de ejercicios ¿Puedo ahorrar la Tercera y cuanta Columnos? Si Si profesor Tercera la cuarta no La cuarta no Ok Vamos a Vamos a Vamos a Voy a ahorrar Entonces La tercera Voy a ahorrar la Tercera Voy a ahorrar la Tercera Tercera Solo me gusta Vamos a ahorrar la Tercera Sabemos Sabemos que los Tercera Son semejantes Calcular Su Hincónica Ok Entonces El primer ejemplo Va a ser esto Me dicen 5X Al cuadrado Y 5X Y 3X A ver aquí Me dicen Si sabemos que los Tremios Son semejantes Calcular Su Hincónica Ah vale 2 Ajá Como son Tremios Porque como son Iguales X es igual a X y 2 es igual a Claro Entonces Claro Muy bien Muy bien Si lo vienen los Demás muchachos Me dicen que Sus exponentes Deben ser iguales Entonces La A O sea La A De que ser igual Bien Para 2 Para que se cumpla Esa condición Deben Otro 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 Que me gustó Daniela ¿Puedo borrar ya La cuarta columna? Si profesor Ok Ahora si vamos a Estallarnos Aquí un poquito más Ahora si Ahora si Fíjense esto Fíjense esto Para que entiendan Tengo ahora 7 7x A la 3 Es Y Y A la A Y Z Elevado A B Más 3 Y me dicen Que es semejante Con este número Menos 11 X A la C A la C ¿Tengo una C? Y Y Elevado A la 8 Y Z Y Z Elevado A la 5 Y me están A ver Daniela ¿Estás ahí? Sí profesor Ajá Si son semejantes Entonces La variable Tiene que ser iguales Y también el exponente Tiene que ser iguales ¿A quién podemos igualar aquí? Al X ¿Tú quién? Con X Y Con Y Ajá Pero ya vamos Vamos primero con la X Con la X ¿Qué podemos decir de la X? Que tiene el exponente 3 Que 3 ¿Es igual a quién? A C Entonces C vale 3, ¿cierto? C ¿Cuánto debe valer? 3 Muy bien Gracias Daniela ¿Viste? Ajá A ver otra persona Otra participante A ver Adriana Ayúdame ¿Cuál debería seguir? ¿Cuánto debería valer La siguiente incógnita? ¿En quién agarra? No sé si Adriana 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 ¿Alguien está ahí? Professor puede volver a repetir Ah, sí Que bien Ajá, te voy a repetir Estamos calculando Las incógnitas, ¿ok? Y Tenemos que los términos Son semejantes Entonces Vamos a igualar Con la base X Y la base X Entonces el exponente 3 Es igual a C O sea, C es igual a 3 Ahora ¿Cuál variable seguirá? Eh, la A es igual a 8 Muy bien Claro que sí O sea, la base excelente Buena respuesta Profesor En la griega arriba Parece un 9 Es verdad que Perdón Lo voy a mejorar ahorita La A vale 8 Es correcto Muy bien Muy, muy, muy bien Y en la última persona A ver La lista A ver La fuerte Ajá Perfecto Yo profesor Yo profesor Ok Está bien Ángelo Dime ¿Cuál sería la última incógnita? Las La Z Con la otra Ajá B Es igual a 8 Porque No A 2 Porque 2 más 3 Es igual a 5 Oh Claro Tú me estás diciendo Que B más 3 O sea Esta partecita B más 3 Debes unir 4 a 5 ¿No? Entonces Este 3 Paso negativo Y 5 menos 3 Sería 2 2 Correcto Correctísimo Excelente Hasta aquí ¿Vamos perfecto? Sí profesor Sí Excelente Vamos ahora a colocarle No sé si ya Este Ya tomaron nota De la primera Y segunda columna O David Ya puedo borrar Daniela ¿Puedo borrar La primera columna? Sí profesor Sí Ok Ya ahora vamos a empezar A ver Déjame ver El La A ver Subo Subido Ajá Vamos a borrar Si no entienden algo Muchachos Recuerden que pueden Decírmelo Sin tema Y lo Profesor No borra la primera No profesor Ok bueno Vamos a tardar un ratito Mientras tanto voy a abrir aquí su libro Yo ahora sí profesor Ah Ahora sí Ahora sí Ok Vamos entonces Excelente Excelente Ok Vamos a hacer esto Muy bien Bueno hasta ahorita con lo que saben Muchachos Ya podemos Hacer algo más complicado Ya con esto muchachos Vamos a ver Bueno las operaciones Con términos semejantes Esto Es bastante sencillito Si hasta aquí está todo ok ¿Alguna duda? Pregunta? No profesor Se entiende todo Perfecto Perfecto Vamos a avanzar Ahora Ya que vemos los términos semejantes Vamos a ver las operaciones Con términos semejantes Operaciones Con términos Semejantes Bueno Señores Operaciones con términos semejantes Que usted sencillamente Va a resolver Y agrupar Con términos semejantes No creo que hace falta Este decir tantas cosas Acá Aquí si yo le coloco Por ejemplo Esto Vamos a colocar aquí Si tengo 5 5x Más 3 xy Menos 7x Más 13x Y Y además Le coloco Menos 3 Paréntesis 2x Más xy Pregunta Esto muchachos Es como si fuese Una operación normal ¿Ok? Una operación normal Mire Usted tiene aquí 5x Más 3yx Menos 7x Más 3xy Menos 3 Por todo esto ¿Qué es lo primero que vamos a hacer muchachos? Vamos a resolver ¿No? Si profesor Entonces Sencillo Resolver Las siguientes Operaciones Entonces Primero ¿Qué podemos hacer? Podemos aplicar propiedad distributiva aquí Este por este Y este por este Muy bien ¿Qué nos termina quedando? Nos queda aquí El inicio igual 5x Más 3xy Y Y Menos 7x Más 13 xy Luego Menos Por más Menos 3 por 2 6x ¿Aceptamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿El menos? ¿Sí se vio? Sí profesor Sí profesor Este 3 menos Por más Menos 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 ¿Quién? Menos 3xy ¿Puedo borrar esta partecita? ¿Sí? Sí profesor Entonces después nos queda Menos 3 x 10 Ahora Cuando usted hace esto Como estamos empezando Vamos a subrayar Los términos semejantes A ver 5x ¿Con quién iría? Con este O con este 7x Ajá 7x ¿Con quién más? 6x ¿Con quién más? Muy bien Claro que sí Ajá ¿Habrá 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 Otros términos semejantes? Sí ¿No? 3xy 3xy Y 3xy Y otra vez Muy bien ¿Vieron? Excelente Entonces aquí vamos a hacer una suma normal Miren Aquí tenemos 5 Menos 7 ¿Cuánto es? 2 Ajá 2 negativo ¿Verdad? Y menos 2 Menos 6 Menos 2 Menos 6 4 4 No Menos 4 No Si tienes una deuda de 2 soles Y aumenta otra vez la deuda A 6 soles ¿Cuánto debes ahora? Unidad Tienes una deuda de 2 soles Y vuelves a La deuda aumenta 6 soles más ¿Cuánto debes al final? 8 8 8 Sería menos 8 Algunas veces muchachos Eso lo hacen de manera directa Yo les enseño de manera directa Pero otras personas lo hacen así Hacen así Agrupan Hacen 5 Menos 7 Menos 6 Ahorita no La de aquí Y aquí al final le da B Menos 8 Ahora ¿Cómo pudiéramos hacer? Ajá Excelente ¿Cómo sería para el otro caso? Sería para éste Tengo 3 Las constantes Más 13 Menos 13 ¿De qué? De xy A ver Saquemos esta cuenta Muchachos 3 Más 13 6 Menos 3 Menos 3 13 ¿Este qué? xy Y aquí termino tu ejercicio ¿Qué tal les pareció? Fácil Bueno, un poco difícil Porque Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Creo que esto Esto sí vamos a tener que centrarnos más Porque Hay que reportar bien 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 ¿Puedo borrar la segunda columna? Sí, profesor Con este Creo que podemos hacer un último ejemplito Para ya cerrar con el tránsito A ver Entonces, hagamos nuestro último ejemplo Nuestro último ejemplo Sería Vamos a revisar Un poquito Ajá Y tendremos 7y Menos 8y Z Más 3 2 5x Menos 10z Ya Ya está listo Ya con esto Señores Usted Ya está Excelente ¿Ok? Estaría Excelente A ver aquí Ajá Muy bien Señores Llegó la hora de la verdad Hacemos primero Propiedad distributiva en el 3 con el paréntesis Listo Muy bien Entonces Y lo demás le escribimos tal cual Entonces 7y 7y Menos 8y Z Más 15y Menos 3y Z Menos 3y Z Porque se multiplica Aquí estamos de acuerdo Y nos quedó este 5y 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 Z Ahora Vamos a subrayar No hace falta Pero Para que recuerden Este Se ve semejante con este Y se ve semejante con Más ninguno Y después tendremos Este 8 Con este Acá Y con este Entonces Vamos a hacerlo paso por paso 2 de la Y Va a ser 7 Más Más Se le de más Más quien Más 15 Más 15 Más 15 Y Estos son de Y Estos son de Y Y Luego Más Más Quedó Ajá Quedó 8 Menos 8 Menos 8 Menos 8 Y aquí Y aquí el 3 También está negativo Y aquí el 5 Es 100 Positivo Entonces aquí Lo vamos a Ahora Si tenemos Cuenta 7 Más 7 22 22 22 22 Y Ajá Ahora aquí con cuidado A ver Vamos a ver si quedó positivo o negativo Menos 8 Menos 3 Sería menos 5 Menos 11 Cuidado Menos 11 Menos 11 Todo esto es negativo Menos 8 Menos 3 Es como una suma de negativos Menos 8 Menos 3 Menos 11 Ajá Y a 11 Le quitas 5 A 11 Le quitas 5 6 6 Pero te quedó 6 Negativo Porque el mayor Fue de los negativos Menos 6 X Pregunta ¿Hasta aquí Se entiende? Si profesor Pero lo único que no entendí Es porque Menos 8 Menos 3 Es 11 Te ayudo Te ayudo Mira Esto Vamos a entenderlo aquí Mira Esto que está aquí Vamos a pasarlo para acá Ok Vamos a hacer una flechita aquí Bien bonito Mira una flechita Hay algo que podemos hacer Que se llama La lateral de trate Regrupamos los positivos Y los negativos ¿Cuáles son los positivos aquí? El 5 Y los negativos El 8 Y el 3 ¿Sí? Entonces Aquí los positivos Vamos a sumar los positivos Todos La suma de esto me da 5 La suma de 8 y 3 Me da 11 11 Ahora Mira aquí esto A 5 Menos 11 O sea Velo como al revés 11 menos 5 Sería 6 6 Menos 6 Claro Pero ¿Cuál es el mayor? O sea El menos 11 Porque predomina la cantidad En este caso La cantidad mayor Sería el 11 Y es negativa Entonces sería menos 6 Por eso que sería menos 6 Aquí ¿Listo? Profesor Sí profesor Yo atendí Dime Dime la pregunta Profesor ¿Por qué después del Más 5 Paréntesis Y Z Y el resultado Le puso aquí Y Perdón Perdón Tienes mucha razón Y Te felicito por tener Buena visión Tienes mucha razón Me equivoqué Porque se me va a costumbrar Voy a colocar aquí Y Y esta vez Es Y Z Tienes toda la razón Adriano Tienes toda la razón Gracias Muy bien Bueno Déjenme verla ahora A ver si nos queda Chante Uy Muchachos Ya nos pasamos Qué bárbaro Ok Muchachos Bueno Esto ha sido todo Por el día de hoy Recordemos Ya Sabemos El grado absoluto Es la sumatoria De todos los exponentes El grado relativo Va a depender De la variable ¿Sí? Ya profesor Los términos semejantes Tienen igual Variable Igual exponente Y los términos semejantes Es relacionarlos ¿Sí? ¿Se entendió? Sí profesor Bueno muchachos Chao profesor Hasta luego Hasta luego Chao Que tenga una ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?